Este fin de semana Dr. Fernando comenzó en Egipto la Conferencia de las Partes, la COP 27, que es la cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la que participan unos 198 países. La cumbre se está llevando a cabo en la ciudad de Shadrushik, una de las más turísticas de Egipto, con al menos 200 complejos hoteleros, Dr. Fernando al borde de la costa del Mar Rojo. Esta es la segunda vez que la cumbre climática se realiza en África, la primera vez fue en Marruecos en 2016. Se ha dicho, Dr. Fernando, que este es uno de los continentes que más sufre las consecuencias del cambio climático, pero solo es responsable del 3% de los gases de efecto invernadero de todo el mundo. Y precisamente en esto se ha concentrado la COP 27, pues los países más pobres o en vías de desarrollo y menos contaminantes son los que están sufriendo el impacto de los fenómenos climáticos más extremos, como las sequías, las inundaciones, los incendios forestales y también las subidas del nivel del mar. Por esto, Dr. Fernando, se ha recordado que en 2019 los países más ricos e industrializados, responsables del 80% de las emisiones, se habían comprometido a establecer mecanismos financieros para ayudar a esos países más pobres para adaptarse a estos cambios del clima. La idea entonces es crear un fondo de ayuda, esto en el marco de la cumbre, un fondo de ayuda para que esos países puedan amortiguar esos daños causados por los efectos de la contaminación y el cambio climático. La Organización Materiológica Mundial ha diseñado entonces un plan que requiere una inversión de 3.100 millones de dólares entre el 2023 y 2027 para que todos los habitantes del mundo puedan anticiparse y protegerse precisamente de esos fenómenos climáticos extremos. Esta organización también ha señalado, Dr. Fernando, que en los últimos ocho años, perdón, que en los últimos ocho años han sido los más cálidos registrados a esta hora en el mundo. En esta cumbre también ha participado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llegó a Egipto acompañado de la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, también de Álvaro Leiva, el canciller de la República, la vicepresidente Francia Márquez y otros funcionarios del gabinete. Aunque el presidente Petro, Dr. Fernando, no llegó a tiempo para la foto oficial de la cumbre. Según el diario español El País, que recordemos tiene una línea editorial muy cercana al mandatario colombiano, se había quedado en una salita repasando su discurso, pues fue de los primeros que intervino el día de ayer. El presidente Petro, Dr. Fernando, después de decir que la COP no servía para nada, porque ya no daba respuestas, aseguró que la solución definitiva a la crisis climática es dejar de consumir petróleo, carbón y otros combustibles. Agregó que el mercado no es el mecanismo para superar la crisis climática, sino que la acumulación de capital fue lo que la produjo. Unas declaraciones, Dr. Fernando, que vuelven a encender las alarmas en la industria extractiva en Colombia. Entre tanto, la ministra Susana Mohamed se reunirá con el ministro de Ambiente de Noruega, él se llama Sven Bar Eid, y con representantes de Alemania y Reino Unido para atraer fondos a Colombia para controlar la deforestación en la Amazonía. Nos preguntamos nosotros si sabrán los funcionarios de estos países que mucho de la deforestación se debe en su mayoría a los cultivadores de coca que están protegidos por el gobierno Petro. La COP, Dr. Fernando, se llevará a cabo hasta el próximo 18 de noviembre. Los grandes ausentes, China, India y Rusia, que son los tres países más contaminantes del mundo. ¿Cómo le parece? Bueno, la contaminación, el cambio climático, el calentamiento global, grandes temas que preocupan al mundo entero. Se abren las urnas en la costa este de los Estados Unidos para las votaciones de medio término aquí en este país, por lo menos hasta el momento para las elecciones de mitad de mandato, donde ya han confirmado 41 millones de personas, ya votaron anticipadamente, de acuerdo al conteo que lleva adelante el sitio web U.S. Election Project, los cuales se dividen entre votos anticipados en persona, 18 millones 589 mil, y las boletas por correo enviadas van en 22 millones 302 mil, donde varios estudios demuestran que por primera vez el voto latino será la minoría después de los votantes blancos que siguen siendo mayoría por encima de los afroamericanos. Los estados que lideran la votación anticipada son California, Texas y Florida. El número de votos ya emitidos, según apunta The Washington Post, superó el total supragado anticipadamente en las elecciones de medio término del 2018. Este número récord se produce pese a que el expresidente Donald Trump y sus aliados han atacado la votación anticipada, especialmente los votos por correo, lo que llevó a algunos republicanos a abandonar una práctica que por décadas se lleva a cabo en este país. El gobernador de Florida, de aquí desde el estado donde yo vivo, doctor Londoño, Ron DeSantis, que apuesta por permanecer en el cargo, habló a cientos de personas durante un meeting en Palm Beach que tuvo, en el cual hizo mención a sus cuatro años de mandato para mantener a la Florida fuera de las influencias. DeSantis dijo en este meeting que nunca se rendirán ante el walk move. Esto lo hace en referencia a ideas políticas de izquierda o liberales que abogan por casos como la equidad racial y social, el feminismo, el movimiento LGTB, el uso de pronombres de género neutro, en multiculturalismo, el uso de vacunas, el activismo ecológico y el derecho a abortar. El gobernador Rick DeSantis manifestó en nuestro estado el walk morirá. Mientras tanto, doctor Londoño, el candidato demócrata a la gobernación de Florida, Charlie Christ, y la candidata al Senado, Bob Demings, realizaron un meeting final ayer lunes por la noche en Fort Lauderdale, aquí en el condado de Broward. Si hacemos un recuerdo hacia atrás, doctor Londoño, este candidato demócrata, el señor Christ, perteneció al Partido Republicano y fue gobernador de este estado en el 2006. También fue senador por este mismo estado en 1992. Christ, quien cumplió un mandato como gobernador republicano, volvió a abogar por mejorar la vivienda asequible, el acceso a los seguros de viviendas y el aborto. Por otro lado, está el senador republicano Marco Rubio, que apuesta por su cuarta reelección en estas elecciones, habló en un meeting aquí en el condado de Miami-Dade, donde estuvo acompañado por el expresidente Donald Trump, donde le preguntó a la multitud que si está mejor hoy que hace 22 meses, antes de que Joe Biden y los demócratas tomaran el control de nuestro país. En Miami-Dade, donde la batalla por el Congreso se centra en el Distrito 27, entre la actual congresista republicana María Elvira Salazar y la aspirante demócata, que es la colomboamericana, a NETA Deo, el duelo de palabras gira en torno a la afiliación ocasionada por una serie de circunstancias, entre las que destacan, según analistas, por orden cronológico la repercusión económica del cierre durante la pandemia, gastos extraordinarios del gobierno federal y el asunto del precio de los combustibles. Por el momento, Salazar aboga para parar a la izquierda, como la nombra ella que quiere implementar el socialismo en nuestro país, mientras Tadeo plantea que no dejará que manipulen a los votantes con demagogia barata, infamias y mentiras sobre su récord para distraer del fracaso absoluto que ha sido la gestión de Salazar como congresista. Por otra parte, doctor Londoño, los últimos tres presidentes de los Estados Unidos se citaron el pasado sábado en el estado de Pennsylvania, a la misma hora que los votantes demócratas se reunían en Filadelfia, la mayor ciudad del estado, para escuchar a Barack Obama y al actual presidente Joe Biden. Los republicanos se juntaban en este mismo estado, a unos 400 kilómetros de distancia, para aclamar a Donald Trump en la Trump, una ciudad de unos 8 mil habitantes en las afueras de Pittsburgh. Recordemos, doctor Londoño, que no sé si ustedes saben que Pennsylvania es uno de los estados clave para el control del Senado en las elecciones de este martes, y puede serlo también en las presidenciales del 2024. En él se libra la batalla por el alma de Estados Unidos, donde los republicanos vaticinan una victoria abrumadora, mientras los desesperados demócratas tratarán de defender sus estrechas mayorías en el Congreso, ante el visible descontento general en torno a la economía. La delincuencia y la desastrosa gestión del presidente Joe Biden, unido al debate sobre su capacidad real en la Casa Blanca. Hoy, doctor Londoño, se renovarán en su totalidad los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado, gobernaciones y cargos locales, donde las últimas proyecciones apuntan a que el Senado quedará 54 escaños en manos de los republicanos y 46 de los demócratas. Para la Cámara de Representantes, la proyección que salió el día de ayer es de 252 curules que quedarán en manos de los republicanos y 183 con los demócratas. Sobre las gobernaciones, los sondeos muestran que de los 50 estados, los republicanos se quedarán con 31 gobernaciones, mientras los demócratas con 19. Ya se verá qué pasa, mañana se lo contaremos, si los esproteños avanzan como deben avanzar, de manera rápida y eficaz.